Juego en tus ojos Comenzándome a quemar Siento tu ritmo Y no lo puedo aguantar A veces muero con solo ver Cómo bailas Cómo bailas Pero que no sabes Todo lo que provocas Si ves que pierdo el control Como una suave explosión Será que sueño con vos Tanto tiempo que me plazo, amor No me demores, sabes que va a pasar Si esto es así, no lo puedo despegar No me demores, sabes que va a pasar Si esto es así, no lo puedo despegar Me gusta verte temblar Y que sientas mi sudor Cayendo por tus piernas Hasta que digas No me demores, sabes que no Por más que pidas piedad Tu olor me hace enloquecer Enloquecer Y de rodillas Y de rodillas caeré Ya nunca voy a parar Si ves que pierdo el control Como una suave explosión Todo lo puedo despegar Deja que se queme el corazón Y que el calor Y que el calor No consuma a tus ojos Te apretaré contra la pared Hasta sentir un aire río De mi voz Perdiendo un control No me demores, sabes que va a pasar Si esto es así, no lo puedo despegar No me demores, sabes que va a pasar Si esto es así, no lo puedo despegar No me demores, sabes que va a pasar Si esto es así, no lo puedo despegar No, 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 no No, 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 no